Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Un total de 56 tomas clandestinas de agua han sido detectadas a través del vehículo que patrulla la ciudad en busca de irregularidades en la red de distribución, informó el director de Agua de Hermosillo. Renato Ulloa Valdés puntualizó que entre las sanciones que el organismo operador ha aplicado en lo que va del mes, destaca una por un monto de un millón de pesos en un salón de fiestas. Señaló que en lo que respecta a las multas aplicadas en domicilio particular, en los que los propietarios no han mostrado interés por regularizar su toma clandestina, han aplicado multas que van desde 5 a 20 mil pesos. Fue el pasado 30 de marzo cuando entró en operaciones una unidad móvil con tecnología de punta que a través de sensores de ruido conectados a un sistema computarizado, recorre la ciudad para detectar irregularidades en la red de agua potable. Para evitar sanciones económicas, Ulloa Valdés invitó a la ciudadanía que cuenta con una toma clandestina a acercársela para municipal a exponer y regularizar su situación a través de convenios de pago. Con información de Ángel Lozano para Elimparcial.com Rodolfo Gil Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación. ¡Gracias! ¿Por qué?